Una cosa, ¿cuándo te comenzaste a buscar Cobaltos Real de la música? Bueno, de hecho, desde que yo me separé de Andrés de Jesús, que yo comencé a hacer Alex Bueno y su orquesta. ¿Con Carres Records, hermano? Con Carres Records. Ah, pero tú estabas ahí, eso se tocaba a 3 mil pesos. Sí. Y nosotros fuimos los primeros que subimos la tarifa a 5 mil. ¿A 5 mil pesos? Sí. Luego 6 mil, luego 10. Pero fui el primero que tocó a 5 mil pesos. Fui yo. De todo un poco, hallaremos en la carrera de Alex Bueno, quien llevó durante sus mejores años de juventud una vida de éxito en ascenso, pero con muchas complicaciones. Alex Bueno nunca se imaginó la trayectoria que tendría como artista cuando dejó su tierra natal, San José de las Matas, en marzo de 1979, para radicarse en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. No tenía ni siquiera una idea aproximada de que en poco tiempo se convertiría en uno de los cantantes más populares del país. Su primer paso por un grupo musical de renombre ocurrió a finales de 1979, cuando fue contratado por Gerardo Veras para que acompañara a Nicky Soul al frente de la Santo Domingo All Star, donde grabó las canciones Condición y Quisqueya, pero ninguna de éstas tuvieron éxito. Con Veras permaneció casi dos años. En 1981, Alex tuvo una participación en el programa Fiesta de Teleantillas con Gerardo Veras. Allí lo vio Fernando Villalona, quien se interesó en él, ya que necesitaba un corista para su grupo. Entonces, Fernando me vio ahí en Teleantillas. ¿Pero a qué edad empezaste? Yo tenía ya 16 y Fernandito me mandó a buscar con un muchacho que duró cuatro días o una semana buscándome en la capital entera. Y no había WhatsApp, señor. Y no había nada de eso. Ah, y por cierto, así se llamaba, se llama el muchacho, Whatsappini. 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 ¿Qué decían? El que me mandó Fernando a buscar y me encontró en un ensayo de Gerardo Veras, de la Santo Domingo, en Los Minas. Y me dijo, muchacho, yo tengo tanto tiempo buscando, que Fernandito quiere hablar contigo para que tú cantes con él. Digo yo, ¿qué qué? Y mi mamá siempre decía, wow, Alejandro, a mí sí me gustaría verte cantando con Fernandito. Cuando yo estaba chiquillo. Una premonición. Y cuando ese muchacho me dijo eso, yo en pleno ensayo, digo, ¿qué qué? Sí, vamos, que... Y esa misma noche, yo le di a los compañeros de la Santo Domingo, muchachos, nos vemos. Cuídense. Hablamos después, espérense. Y me fui. ¿Dónde es Fernandito? Sí. Y esa misma noche comencé yo a cantar con Fernando sin ensayo ni nada. Medite. Sí, sí. Yo no hay que repetirme muchas, muchas, muchas las cosas cuando se trata de música. Ya estaba cantando con el Mayimbe y junto a él logró pegar el merengue titulado Piel Canela en 1982. El saxofonista de la orquesta de Villalona, Andrés de Jesús, tan pronto lo escuchó, le hizo saber que su voz era tan hermosa que en el futuro podría convertirse en uno de los líderes merengueros con más potencial. Este no le creyó, pero Andrés de Jesús recuerda que desde que lo vio cantar, supo que era muy bueno, le vio potencial y calidad interpretativa y sin lugar a dudas era uno de los merengueros más afinados. Es en esta época cuando Fernando Villalona comienza a tener problemas con la ley. Una vez Fernando cayó fresco y yo me quedé cantando yo todos los temas con la orquesta de Fernando para no se podían cancelar los shows. Y yo me quedé, era Francis Méndez, el manager de Fernando, y me quedé yo cantando por como casi un mes. El saxofonista, quien era director musical de la orquesta de Villalona, dijo que lograron cumplir con todos los compromisos contraídos, pero las cosas se complicaron y Fernando no quedó libre en el tiempo estipulado. Todos los contratos se terminaron y los integrantes del grupo empezaron a tener problemas económicos. Allí comenzó una estampida y esta estampida alertó a Andrés de Jesús, quien tomó la decisión de viajar a Santiago. Fue a la cárcel a conversar con Fernandito Villalona. Allí le informó de la rebelión de sus músicos, lo que puso muy triste al cantante. Unos días después, Alex, Julie y Manuel visitaron a Andrés de Jesús en su residencia, acompañado del disquero Bienvenido Rodríguez, para proponerle formar una agrupación que llevaría por nombre Orquesta Liberación, lo que en principio no aceptó, por lo que el grupo se llamó Alex Bueno, Andrés de Jesús y Orquesta. Andrés contó que no tenía intención de formar parte de esa agrupación, porque no quería que Villalona pensara que él le había desbaratado su grupo. Firmaron de inmediato para el sello Karen Records de Bienvenido Rodríguez. Y de esa forma nació Alex Bueno, Andrés de Jesús y Orquesta, con Ray Polanco y Jochi Hernández como coristas. El primer merengue fue Porque Solo a tu lado. Porque solo a tu lado soy feliz. Pero con la canción Como quisiera, de la autoría de Ray Polanco, fue cuando el proyecto realmente despegó. Como quisiera decirte siempre, lúrbita linda cuando te quiero, y decirte que en mi vida eres mi árbol, eres mi consejo. Cuando pasa por mirar, me siento en un mundo de ilusiones, y insistiendo que me quiere, y que se unen los corazones. Y no te esperas como quisiera, estar contigo de atrás día, para negarte mi vida entera, y tenerte atada a la vida mía. Y no te esperas como quisiera, estar contigo de atrás día, para negarte mi vida entera, y tenerte atada a la vida mía. A esto siguieron El Sacrificio, y Cómo es él, Tengo Miedo, Las Locas, Mala Vida, Solo Tú, y otros más, que están contenidos en su primer long play titulado Como quisiera, con el que lograron conquistar al público dominicano e internacional. Pero esta unión traería también algunos problemas. La unión de Yuli Pie, Andrés de Jesús, Manuel Laguira, y Alex Bueno, duró muy poco. Al año de haber emprendido el proyecto, comenzaron los problemas entre el director de la orquesta y el cantante Alex Bueno, a tal punto que se dividieron. Para entonces, Alex Bueno había montado la voz del segundo LP, pero Andrés de Jesús la cambió por la de Ray Polanco, que tenía gran parecido con la de Alex Bueno, y hizo muy popular los temas La Noche, El Príncipe, Un poquito na' más, Un poquito na' más, Un poquito na' más, Es todo lo que te pido, Dime que sí, y otros. En ese momento, Alex recibió un gran apoyo de Jackie Núñez del Risco, y el merenguero Musiquito, para entrar a los estudios de grabación. Impulsado por el nombre Liberación, que lo había registrado Bienvenidos Rodríguez, Alex siguió con Karen, y a escondidas de su disquero, fue al estudio de grabación, con las letras de un tema colombiano, llamado El Chofer. El Chofer es un tema que... ¿De quién El Chofer? El Chofer me lo dio Musiquito. ¿Ah? Oye, Musiquito. El Musiquito me dio El Chofer, y yo le adapté las letras. ¿Ah, tú le adapté las letras? Y adapté las letras, y le adicione letras. ¡Oh! Para poder hacer... Cuando eso fue que hubo el boom, el lío de que subieron la gasolina. ¡Ah! Entonces, digo yo por aquí... ¡Es un palo! Sí. Entonces, me metí a grabarlo, sin permiso de bienvenido. Y acuérdate que cuando eso fue que yo me dividí de Andrés, y Andrés me borró la voz de la producción completa, y le puso la voz de Rey Polanco. ¡Oh! Y por eso que Rey Polanco... ¡Ja, ja, ja, ja! A veces se... ¡Esta buena esa! ¡Del Simzonte! ¡Sí! ¡El Simzonte! Sí. Muy querido hermanito mío, Rey Polanco. Te quiero mucho, Rey. Oye, entonces yo me metí, digo... Entonces, pero Andrés no le borró mi coro. Se lo dejó ahí. Él sabe que hay caché ahí. Esa es, Eriko. Entonces, yo me metí al estudio. Estaba bienvenido a Puerto Rico. Y aprovechaste. Y yo me metí al estudio. Ahí estaba Dios, el del grupo mío. Con trompeta. Que tocaba trompeta conmigo. Estaba Julio César, que Dios lo tenga en gloria. Estaba el Guri, Julipié, Manuela Guira. Ese tema nunca se le hizo el arreglo. Eso fue de oído ahí. Entre todos los vecinos. Y bienvenido, llamaron a bienvenido. Bienvenido, aquí está Ale grabando. Pomo, como, como, como. Pómalo ahí. Mijo, mío, 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 mío. ¿Qué es lo que tú haces? Mijo, mío, 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 mío. No, Andrés me borró la voz. Y aquí yo estoy grabando. Voy para allá. Estaba en Puerto Rico. Como a la hora y pico. A las dos horas estaba allá. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y cuando, pómalo ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo, Ale? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y cuando yo la cosa comenzó a decir. Déjalo ahí. Déjalo. Sigue, sigue, sigue. Ya no quiero ser chofer. No me gusta ese trabajo. Ya no quiero ser chofer. No me gusta ese trabajo. Tocando vacinas y emposejadas. Ese fue su real comienzo como solista. Aunque el tema no está contenido en ningún álbum musical. Luego de esto vendría su época de oro. Bienvenidos Rodríguez entregó el cantante a los talentosos músicos Ramón Orlando y Manuel Tejada. Quienes hicieron la mejor combinación de merengue en 1984. Con un disco que logró pegar sus 10 canciones. Fue a partir de entonces cuando el llamado Majin Bijo logró el estrellato con la grabación de exitosos merengues como Colegiala. Hoy te vi con tu libro caminando. Y tu carita de coqueta con le llama de mi amor. Qué cara más bonita. Qué cara más bonita tiene esa niña. Qué cara más bonita a mí. Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla. Qué cara más bonita yo te deje enamorar. Amor Divino Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí La Radio La Radio está tocando tu canción Y yo soy solo en la mesa de un café Por la ventana pero estoy lleno de poder Pensando en mi amor Querida Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Esa pared Esa pared Que no me deja verte Quiero conocerte Quiero conocerte Y tenerte ahora Porque quiero hacerte Siempre muy feliz El hijo de Yemayá Y tu indiferencia Contenidos en la producción titulada Alex Bueno y la Orquesta Liberación Con estas canciones El vocalista se convirtió en el merenguero más sonado en las emisoras del país Durante el 1984 y 1985 Su orquesta era la predilecta para amenizar bailes en discotecas, colegios, universidades y fiestas patronales de todo el país El éxito de Alex Bueno fue tal que los ejecutivos de Reintel Canal 7 le ofrecieron un BMW del año y 7 mil pesos mensuales para que pasara a formar parte del programa El Sabro Show que producía Milton Peláez Te dieron un BMW Yo me lo gané Eso fue un intercambio Un intercambio ¿Cómo fue el intercambio? ¿En qué consistió? No, es la exclusividad para El Sabro Show ¿Te acuerdas? Ah, ok, sí Para que cantara solamente en El Sabro Show Para que cantara los viernes Que era cuando Fernandito estaba en el show de mediodía Entonces la gente se pasaba Era un Dico Fernandito Un Dico Alebueno Un Dico Fernandito Y lo cambiaba para Alebueno Tú sabes Esta época es recordada como la mejor para el cantante Alex Bueno Luego de aquí surgirían varios problemas relacionados al consumo de drogas Incumplimiento de contratos y sus llegadas adhesoras a los bailes Lo que le provocó constantes altas y bajas en el mundo del espectáculo No obstante, en los últimos años ha podido reencauzar su vida personal y su carrera musical Alex Bueno es uno de los mejores cantantes de merengue Y una de las más importantes figuras de nuestra música No olvides suscribirte a nuestro canal Para que sigas recibiendo todo este material relacionado a nuestra música El merengue Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor Voy a volar más alto que antes para demostrarte quien soy Y mi triunfo te daré lo más grato del placer Y no volveré a caer Y no volveré a caer seré más grande que ayer Seré más grande que ayer No necesitarás pasaje para moverte bajo el sol Te haría una ciudad flotante a cada despertar mi amor Y mi triunfo te daré lo más grato del placer Y no volveré a caer seré más grande que ayer Seré más grande que ayer Sí, muy gracias